Yo perreo sola, yo perreo sola, yo perreo sola El famoso cantante de track, Bad Bunny, llegó rompiéndola con todo pues después de su lanzamiento del nuevo álbum Yo hago lo que me da la gana, rompió el récord de más escuchas en tan solo 24 horas en la plataforma de Spotify Una locura resultó ser este nuevo álbum, pues en un solo día consiguió alcanzar más de 5.3 millones de reproducciones quitándole el récord a la cantante española Rosalía Bad Bunny también logró posicionarse en el top 50 de España a solo unas horas de haber lanzado el álbum Las canciones La Difícil, Ignorantes en colaboración con Sech y La Santa junto a Daddy Yankee estuvieron entre los 10 temas más escuchados El título de su exitoso álbum es Yo hago lo que me da la gana Y fue lanzado el pasado 29 de febrero e incluyen colaboraciones con artistas reconocidos como Daddy Yankee, Arcángel y Anuel Do La producción se ha colocado a la vez como el séptimo mejor estreno en toda la historia de Spotify Actualmente se ha convertido en uno de los artistas urbanos más populares y amados del mundo con millones de seguidores en sus redes sociales Sin duda, Benito no dejará de sorprendernos Por otro lado, el rapero, compositor y productor puertorriqueño René Pérez, más conocido como Residente, lanzó su nuevo sencillo y video musical llamado René A través de sus redes sociales, Residente expresó que el 27 de febrero volvió a ser René y confiesa que esta canción, además de ser el tema más importante en su vida personal componerlo le ayudó en un momento muy difícil hace unos años atrás René llega después del éxito tema Bellacoso Junto a Bad Bunny, este tema muestra a Residente tal cual es con sus virtudes, defectos, miedos, alegrías, tristezas, añoranzas y triunfos Explicó en un comunicado Esta canción me ayudó a salir de un lugar en donde no quería estar Necesitaba volver a mi pueblo, a mi casa, a encontrarme con mis amigos Necesitaba volver a ser yo Dijo, el sencillo viene acompañado de un video muy llamativo dirigido por él por el propio René al igual que hecho en todos los videos musicales de sus producciones anteriores El mismo fue quien rodó el video musical en su pueblo natal de Trujillo Alto y el mismo hace un repaso de su vida hasta el presente Actualmente, Residente continúa trabajando en lo que será su segundo álbum en solitario Ampliando aún más sus exploraciones de innovadores paralelos musicales y científicos Residente, trabaja con los departamentos de Neurología de Yale y la Universidad de Nueva York Donde se asoció con profesores para estudiar patrones de ondas cerebrales en gusanos, insectos, ratones e incluso Bad Bunny cuando estaban creando Bellacoso Estoy en este parque donde yo me crié mi pueblo Estoy cantándote todo esto que escribí en un momento bastante complicado para mí Y decidí llenarlo con estampas familiares y cosas que tenía en la memoria y que me recuerdan a mi niñez Como por ejemplo la mesa redonda que teníamos en casa Del carro, la onda civic que teníamos La fiesta de cumpleaños clásica que siempre la hicimos Lo complicado de este video es que estoy dirigiéndolo pero a la misma vez estoy saliendo en él En un tema súper importante y personal y necesitaba que se sintiera real Entiendo lo que estaba diciendo con lo que estaba hablando a cámara Al uno estar ahí trabajando con ese sentimiento que es tan fuerte A la misma vez que estás dirigiéndolo pues eso sí lo hacía complejo Es la primera vez que enseñó la cara de mi hijo También yo siempre me preguntaban por qué no lo enseñaba Y por mano, por protegerlo Y porque también él no hay necesidad de meterlo en un mundo En el donde él no ha decidido estar Para hacer el video yo le pregunté si quería formar parte de él Me dijo que sí, que él quería estar ahí conmigo Me sentía bien solo en un momento dado Y como que Puerto Rico me hace sentir acompañado Tínale Y hasta Bueno Más 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 Gracias.